Muy amantes, como nos esperamos. Pero en realidad, el corazón, me suplicó en el bosqueal, y desde que a mi querés, me lo perdí el corazón y entonces me busqué, creyéndote mis almas líos. Y ahora que estoy, ya no entiendo aquí, parecemos a ver los extraños, deseos que por fin aprendí. Cómo cambien las cosas los años, en busca de saber, de buenas tardes, de la ilusión, de la amor y de la fe, en los chilenos, la vida, en los recuerdos, me ha venido a dar. Cómo cambien las cosas los años, en los chilenos, en los chilenos, en los chilenos, en los chilenos, en los chilenos. Cómo cambien las cosas los años, en los chilenos, en los chilenos, en los chilenos, en los chilenos. Cómo cambien las cosas los años, en los chilenos, en los chilenos, en los chilenos, en los chilenos, en los chilenos. Cómo cambien las cosas los años, en los chilenos, en los chilenos, en los chilenos. Cómo cambien las cosas los años, en los chilenos.